Batería. Bajo. Batería. Bajo. Caminando por la calle con los audífonos puestos, tratando de lucir genial. Sin embargo, por dentro estás loco de miedo. Hace cinco minutos te diste cuenta de que tus audífonos estaban pegados dentro de tus oídos. No es una broma. Intenta sacarlos, pero no se mueven. La música tampoco ayuda. Parece que son parte de tu cabeza. Los lindos y pequeños auriculares Bluetooth de alguna manera se fusionaron en tus oídos. ¿Cuándo sucedió eso? Llegas a casa e intentas sacarlo de nuevo, esta vez con más fuerza. Ah, es inútil. Es como intentar arrancarte el dedo. Solo hay una cosa que hacer. Dormirte y esperar a que mañana todo salga bien. Buenas noches. Cinco de la mañana. Te sientas y sientes dolor. Dormiste la mayor parte de la noche sobre tu brazo izquierdo, básicamente empujando un auricular aún más adentro. Ahora es tan doloroso que ni siquiera puedes tocarlo. No hay tiempo para desayunar. Sales corriendo de la casa y vas al hospital más cercano. Parece que el médico acaba de ver a un fantasma. Eso nunca es una buena señal. Admita que nunca ha visto algo así en su vida. La radiografía lo confirma. Los auriculares se han convertido en parte de tu cráneo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Él te dice que no duermas más de lado y que no escuches demasiada música. Hablando de música, pregunta. ¿A qué dispositivo están conectados en este momento? Sacas tu teléfono y suena tu canción favorita. Qué extraño. Miras al médico y en ese momento tu canción cambia a algo pop más alegre. Esa ni siquiera está en tu lista de reproducción. Es horrible. Ah, genial. No importa. Se apagó solo. No, espera. Tú hiciste eso. Detuviste la canción con tu mente. Increíble. Dejas el hospital y caminas a casa escuchando una canción triste. Empieza a llover. Sientes que tu vida está arruinada. ¿Cómo vas a sobrevivir con audífonos en tus oídos? Todos esos pensamientos negativos y... ¡Zaz! Otra canción. Pero esta vez no hiciste nada. Entonces, ¿de quién es la música que estás escuchando? Observas a un tipo que camina directamente hacia ti. Te detienes y esperas a que pase. Una vez que está a media cuadra de distancia, la música se detiene. Una mujer con ropa elegante y auriculares llega a la vuelta de la esquina y de repente escuchas rock indie. Ahora te detienes en un semáforo y escuchas como cinco géneros musicales diferentes, todo al mismo tiempo. ¿Qué está sucediendo? Con el poder de tu mente cambias todo ese ruido a una canción relajante. Pasa un patinador. Escuchas garage rock de la vieja escuela. Espera un minuto. ¿Puedo escuchar las listas de reproducción de otras personas? Ya no te sientes tan triste, sino como un superhéroe. No es el superpoder más grande, pero aún así se siente como una victoria. Pasas por un sitio de construcción y miras a un joven que levanta vigas de madera. Escuchas un dulce dubstep. Entonces el hombre que opera la grúa llama tu atención y música country comienza a sonar en tus auriculares. Caminas por la acera y escuchas las canciones favoritas de todos los transeúntes. Hay una viejecita con gafas saliendo de la tienda, la miras y te guiña un ojo. Entonces escuchas mucho hip hop. ¡Vaya, abuela! Vas más allá y ves a una mujer hermosa. Las nubes se dispersan y los rayos del sol caen sobre su rostro. Ella flota y sonríe. Ves los auriculares en sus oídos. ¡Wow! Se siente como si un láser hubiera atravesado tu cerebro. Está haciendo sonar una especie de grumido. ¡Al máximo volumen! Al final del día estás agotado de escuchar las listas de reproducción de otras personas. Es hora de un poco de silencio bien merecido. Te pican mucho los oídos, pero no puedes meter los dedos ahí. La piel de tus oídos está irritándose un poco. Este superpoder está empeorando minuto a minuto. Al día siguiente intentas lavarte los oídos. Entonces viertes agua, pero no sale nada. Eso es malo. La humedad adicional en el oído puede hacer que aparezcan muchas bacterias. Empiezas a sentirte raro y terminas de vuelta en el hospital. El médico dice que será imposible vivir así a largo plazo. Los auriculares irritan la piel. Las células no reciben suficiente oxígeno. Toda esa suciedad y actividad microbiana puede dañar seriamente tu audición. Ok, es hora de ponerse serio. Contratas a un científico loco para crear hisopos electrónicos ultrafinos para limpiar tus oídos. Cada tubo es flexible y lo suficientemente delgado como para pasar por los auriculares. Uno de ellos puede eliminar todas las bacterias con un desinfectante y calma la oreja para que no se hinche demasiado. El segundo es como un mini secador de pelo que se encarga de eliminar la humedad adicional que haya ahí. Todo esto significa ir al médico dos veces por semana. Después de un mes descubres que tu audición está empeorando poco a poco. Esos hisopos no hacen nada. Tu vida comienza a sentirse como una lista de reproducción aleatoria constante. Ya ni siquiera puedes dormir toda la noche. A las 3 de la mañana pasa un coche y se oye un peculiar synth pop. Los vecinos llegan tarde a casa y te despiertan con su épica lista de reproducción de los 80's. Puedes controlar lo que escuchas, pero solo si estás despierto. Es hora de tomar medidas drásticas. Alquilas una casa al borde del bosque donde nadie puede molestarte. Ahora que por fin puedes dormir empiezas a darte cuenta de que es muy interesante escuchar la música de otras personas. Empiezas a entenderlas mucho mejor. Tienes un amigo que siempre está bromeando y le encanta divertirse. Pero por alguna razón su lista de reproducción tiene canciones tristes y oscuras. Un día decides hablar con él de corazón a corazón. Descubres que es realmente infeliz, pero se acostumbró a esconderlo detrás de una máscara de diversión. Después de unas semanas de estar juntos, empiezas a escuchar buena música positiva en su teléfono. ¡Tú hiciste eso! Pronto decides poner la música en pausa. Ahora te gustan los podcasts y los audios de cursos educativos. Aprendes nuevos idiomas increíblemente rápido, ya que puedes tenerlos 24 horas al día, 7 días a la semana. Disfrutas de todo, desde conferencias de física cuántica hasta entrevistas con pilotos de Fórmula 1. Tus auriculares te hacen increíblemente inteligente. Un día mientras escuchas lecciones sobre fuentes de energía renovables, empiezas a preguntarte ¿Cómo es que tus auriculares todavía tienen carga? ¿No deberían haberse apagado hace mucho tiempo? Llegas al centro de investigación de física más cercano y les cuentas a los científicos sobre tu caso único. Después de un montón de investigación, resulta que tus auriculares obtienen energía de pequeñas cargas eléctricas creadas por tu cuerpo. También te dicen que tu piel y cartílagos se han fusionado con la goma y el plástico de los auriculares. Ahora son oficialmente una parte orgánica de tu cuerpo. Tus oídos se adaptan a las nuevas condiciones y desarrollan su propio sistema inmunológico. Ya no es necesario ir al médico para una limpieza. Todo lo que tienes que hacer ahora es limpiar la parte exterior de los auriculares. No más preocupaciones por tu salud 24 horas al día, 7 días a la semana. ¡Guau! Una noche estás escuchando música clásica y de repente se apaga. ¿Escuchas un extraño sonido? ¿Son voces humanas o algún tipo de máquina o animal? No, definitivamente voces, pero están demasiado calladas, destrozadas. No puedes entender de qué están hablando. Al principio no te molesta tanto, pero las voces empiezan a visitarte todas las noches. Hablan diferentes idiomas. Todo es simplemente espeluznante. ¿Estás asustado? ¿Te estás volviendo loco? ¿Tienes miedo de dormir con las luces apagadas? Un día te despiertas con el sonido de cientos de voces diferentes. Están gritando, o riendo, o pidiéndote algo. Corres fuera del dormitorio y vas al balcón para tomar un poco de aire fresco. De repente, ¡zas! Las voces se detienen y todo lo que oyes es jazz suave. Sales y muy pronto estás rodeado por un bosque. No hay nadie alrededor. Notas que el volumen y la calidad del sonido cambian a medida que mueves los pies. Miras hacia arriba. Hay una antena enorme. Vaya, tus auriculares deben estar conectados de alguna manera. Has estado escuchando la radio todo este tiempo.